por su técnica especial, que mis instintos me impidieron acercarme y atacar. Mi golpe no fue suficiente, pero al menos ya no puede usar el brazo. Destruyó uno de sus brazos a cambio de su tobillo derecho. Esperemos que haya valido la pena el sacrificio. ¡Ya lo tienes, Muteba! ¿Qué esperas? ¡Mátalo ya! Muteba Gisenga se levanta como de entre los muertos y se acerca lentamente hacia el tigre. Muteba perdió uno de sus brazos para atacar, pero aún es muy pronto para predecir el final. No bajes la guardia, Takeshi. Muteba seguro tiene un arma secreta. Moriremos entonces. Me doy por vencido. ¿Qué? 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 ¿Qué dijo? Dijo que... ¿Que se da por vencido? ¡Increíble! ¡Muteba Gisenga renuncia al combate! No, no, no es así. Es solo una broma, ¿verdad? Quiere confundirnos a todos para poder atacarlo por sorpresa. ¡Ya! Deja de jugar y acaba con él. Oye, ¿qué significa esto? Aunque te lo diga, Wakatsuki, dudo mucho que lo entiendas. Lamento la ofensa, pero tú no eres mi prioridad. Tú eres un peleador. Y yo un mercenario. Espero que no lo tomes personal. ¡Hm! ¡Hm!